El boxeo profesional es un deporte ancestral que, simultáneamente, posee una semblanza joven por los registros tan limitados que tiene. En los casi 150 años desde que se exportó al mundo, el pugilismo ha visto y erre y venir a un cientos de miles de aspirantes que han dado todo su poder para poder llegar a la élite más elevada del deporte. Entre los incontables individuales, existe un pugilista que ha marcado con su puño explosivo y su templanza de fierro su historia en los anales del deporte. Hablamos del mexicano Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de bebé, aquel que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, alguien que ha inspirado a las generaciones más jóvenes, que muchos han intentado replicar, pero nadie ha conseguido igualar. Aún así, resulta casi intrínseco que una figura mítica deba lidiar con detractores a lo largo de su carrera, y en el caso de Marco Antonio Barrera, han habido muchos pugilistas que han querido burlarse de él. Le han escupido a su patria madre para humillarlo y se han burlado en su cara, sin saber que el boxeador se alzaría, energizado con la pasión ardiente de su sangre azteca, para romperle la boca a todo aquel que tuviera la osadía de desdeñarlo a él o su gente. Seguramente estás curioso de descubrir aquellas batallas legendarias que pusieron a prueba la determinación de Barrera, así que te recomiendo te quedes en Boxeo de Oro, el mejor canal en español dedicado a las peleas de pugilistas profesionales. Hoy contaremos a detalle la historia de los desequilibrados que se vieron a sí mismos más grandes que Marco Antonio Barrera, y el castigo divino que tuvieron que pasar por su pecado. Ponte cómodo, prepara una botana, deja tú, me gusta, y no te atrevas a perder esta épica crónica púgil. Para cualquier persona que se haya planteado una meta en algún punto de su vida, o tenga un sueño por el que esté luchando, entenderá lo infernal que es el ascenso hacia una labor, lo complejo que es hacer que otros reconozcan tu esfuerzo y poder. Dicho esto, y sabiendo lo agravado que se encontraba el racismo en el competitivo del boxeo durante la década de los 90, queda claro que Carlos Gabriel Salazar haya sido una de las personas que ha cometido el peor pecado contra Marco Antonio Barrera, incluso si esa no fue su intención. Vamos a trasladarnos a esta época. Marco Antonio Barrera era alguien que estaba surgiendo en el mundo del boxeo profesional como una estrella fugaz que, inopinadamente, había surgido la atención para llamar la atención del mundo. Con sus puños de fuego y su estilo de pelea salvaje, que resistía cualquier golpe para buscar un knockout con su contraataque, el mexicano logró salir victorioso ante cualquier adversario que se le pusiera enfrente. El mexicano oriundo de Ciudad de México había logrado el admirable hito de convertirse en el nuevo campeón de peso supermosca de la nave F, arrebatándole el título a Eduardo Ramírez. El mundo veía grandes expectativas en este joven guerrero azteca que prometía llevar a su país en sus hombros para alzarlo en la cima del mundo deportivo. Y todos recordarán el poder que su población poseía. Sin embargo, esto no era suficiente para el argentino Carlos Gabriel Salazar que veía con escepticismo todas sus promesas. En su mente, no veía estas cosas como otra cosa que farfullos de una persona llena de arrogancia en su ser. En ese momento, Carlos Salazar era un boxeador que había logrado mantener una racha de 26 victorias contra 4 derrotas. Concretamente, estas pérdidas fueron en enfrentamientos donde se disputaba el título de peso supermosca, el cual siempre terminaba por deslizarse de los dedos del argentino, lejos de él. De cierta manera, Marco Antonio Barrera era la representación de los sueños frustrados de Carlos Gabriel Salazar. El asesino con cara de bebé era alguien que se había coronado en los más altos puestos de su propia liga, defendiendo con uñas dientes los cinturones que se esforzó por conseguir y, paulatinamente, estaba logrando salir de un encasillamiento de prodigio novato para convertir en una fuerza a tener en cuenta en el boxeo. Un latino que se estaba haciendo conocido internacionalmente a base de sus luchas pasionales, donde daba su corazón. Tal vez fue esta misma envidia lo que sesgó al argentino, dándole una idea totalmente errónea de quién era Marco Antonio Barrera. Así, cuando se anunció que ambos les tocaría batirse en un duelo púgil el 13 de abril de 1994, Salazar no dudó en dar una entrevista donde dijo sobre su rival de sangre mexicana, «No veo nada especial en Barrera. Es un buen boxeador, pero no es invencible. Voy a ir allí y demostraré que puedo vencerlo». Para Salazar, el simple hecho que el mexicano haya sido incapaz de vencer a Noé Santillana por knockout, como al resto de sus oponentes, le bastaba para pensar que todo era una farsa y podría vencer a Marco Antonio Barrera en un combate mano a mano. El boxeador argentino creyó que podría enterrar el legado que su rival estaba construyendo. Para sembrar sobre su tumba un nuevo árbol que cuente su leyenda, el encuentro entre ambos pugilistas se llevaría a cabo en el estado Fab de Buenos Aires, uno de los coliseos de boxeo más importante del país, por lo que Carlos Salazar pensó que tendría la oportunidad de demostrar a toda su nación el verdadero valor que tenía como luchador. Todo el mundo tendría los ojos fijos en él y aprovecharía la oportunidad de ser la primera persona que derribó al todopoderoso mexicano y robarle el cinturón de peso super mosca que tanto estaba dependiendo. El plan parecía perfecto para un renacimiento, solo había un problema y fue subestimar e insultar al demonio de Ciudad de México. De sutiles menosprecios, Salazar poco a poco fue evolucionando a contundentes declaraciones donde de mérito a su rival y toda su etnia, minimizándolos a su problemas de narcotráfico, viendo a Barrera como menos que un adicto que se coló al boxeo. Esto provocó que una lucha que debía honrar el poderío de dos grandes guerreros de naciones hermanas de Latinoamérica, se terminará convirtiendo en una lucha que mezcló la ambición con el valor y que, definitivamente, terminaría destrozando los sueños de alguno de estos individuos con fuerza hercúlea. Llegó el día de abril que marcaría para siempre la carrera de una promesa del boxeo. La arena se convirtió en un templo, donde cada movimiento se transformaba en una plegaria de fuerza y destreza. El campanazo marcó el inicio de la contienda, y ambos pugilistas se lanzaron al centro del ring con la ferocidad de dos titanes dispuestos a conquistar el Olimpo del boxeo. Barrera, con su estilo elegante y certero, buscaba hacer gala de su java afilado como una espada de Damocles, mientras que Salazar respondía con contraataques astutos en momentos claves, esquivando los golpes como un felino esquivo. El intercambio de golpes era tan intenso como el fragor de una tormenta en alta mar, con barrera marcando el ritmo con combinaciones precisas de jabs y golpeteos de poder. La pelea estaba programada, como bien decía Jesse, en la categoría de los super moscas, era el inicio reglamentario, consultado el titular del Consejo Mundial de Boxeo, el señor José Sulaiman, el hombre de Argentina peleando como local en la Federación Argentina de Boxeo, ganó el derecho. Salazar, hombre de 29 años de edad, es actualmente el retador número 2. En fin, no pudo hacer el peso, y pues ese fue el resultado, perdió esa oportunidad, pero según el 9-0, con 21 knockouts, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad, tiene eso, que fue despojado injustamente, hace algunos meses, en Japón, en una pelea que le había hecho contra Hiroshi Kanashima, que ahora es el titular del Consejo Mundial de Boxeo. Con José Luis Bueno, son los cuatro protagonistas del Consejo Mundial para los super moscas. Si se le va a dar una oportunidad por el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo, se va a quedar en esa categoría, porque apareció en la mañana del pesaje con 600 gramos por encima de la categoría, ahora cumplir otra vez el peso reglamentario, pero volvió a los 15 minutos, y dijo, no hay caso, no podrá bajar oficial. Está por terminar el primer round, nos preparamos para una pausa, y enseguida regresamos en Domingo Deportivo. Mientras Salazar se movía por toda la zona, utilizando las cuerdas como impulso para avanzar hacia adelante de forma sorpresa, y contrarrestar con uppercuts y ganchos bien ejecutados. La ronda concluyó con ambos contendientes, mostrando su determinación en cada movimiento, sin ceder un ápice de terreno, dejando en claro que ninguno cedería en esa batalla. El segundo asalto vio a Barrera intensificar su ofensiva, recordándole a todos los espectadores porque era considerado un asesino del ring. Barrera se plantó en medio como un árbol inamovible, y comenzó a lanzar ráfagas de golpes con la precisión de un relojero suizo, que no le daban oportunidad de reacción a Salazar. Ante el coreano Sungkil Moon, indudablemente uno de los mejores de esa categoría. Una pelea muy discutible. Esta otra oportunidad al sudamericano para buscar un nuevo combate por el título. Un hombre técnicamente muy bien dotado, un gran boxeador de solamente 20 años. Lo mejor se me ocurre a mí, estoy equivocado, pero obsérvenlo, tiene el mismo perfil, por ejemplo, de Miguel Ángel González. Muy alto para ser súper mosca, claro. Tiene razón, Jesse, va a estar mucho más cómodo en la categoría de los radios. Un hombre tiene una pegada tremenda. Lo que salva a Salazar es que es un boxeador muy escurridizo, este zurdo. Es definitivamente el hombre que pudiera ser el séptimo campeón mundial mexicano. Actualmente hay seis, y este pudiera ser el número uno de sus ataques. Obsérvenlo, que está muy clarito en lo que quiere hacer. Ahí está recibiendo. Sujab seguía siendo su arma principal, perforando la guardia de su rival como una flecha lanzada por el dios Apolo. Logró llevar el ritmo del combate. Lo único que salvó a Carlos Gabriel Salazar de una paliza pública, fue su agilidad felina que le permitió esquivar cada ataque. Pero esto tampoco sería eterno. Y el mexicano logró acorralarlo entre las cuerdas para soltar un nuevo torbellino de golpes que explotó en su cara, y dejaron al argentino como un saco de boxeo sin defensa hasta acabar el asalto. Fúrico por el acribillamiento recibido o tal vez buscando respaldar sus declaraciones racistas, Carlos Salazar optó por IR contra su naturaleza, y comenzar la tercera ronda iniciando un combate de resistencia con Marco Antonio Barrera. Ambos empezaron a atacar como dos bestias salvajes, pero al final fue Barrera el que se quedó con la última palabra, y tomó control del ritmo con una exhibición magistral de técnica y agresividad controlada. Está superando cualquier tipo de inconveniente como es el de pelear como visitante, y contra un fría para los dos, salió a subasta, la ganó el representante de Salazar en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Y solo la sexta vez que Barrera Salazar, que sin embargo ha recibido un par de manos sobre la cara que comienzan a mostrar allá, sus golpes fluían con la gracia de una sinfonía bien dirigida. La estrella de Argentina no se vio con otra opción que retroceder ante la marea imparable de ataques de su oponente que él mismo inició. Totalmente humillado. Barrera encontró la distancia perfecta para lanzar sus combinaciones mortales, conectando jabs, ganchos y uppercuts, con una precisión quirúrgica que disminuyó los ataques que recibía, prácticamente, a cero. Salazar optó por levantar su defensa como línea de defensa, pero su resistencia cada vez se iba bien dominada por la avalancha de ataques de Barrera, hasta quedar casi tambaleando cerca del final. Al llegar el cuarto asalto, Salazar entendió su situación y dejando de lado su ego, decidió mantener su elemento evasivo, moviéndose con una agilidad de fantasía. Arriba, desde Buenos Aires, Argentina, Carlos Salazar, Pantano Mosca Salazar, y un gallo Barrera, una pelea que iba a ser eliminatoria y automático. Y Barrera, claro, entró a esta pelea con un gran favorito, con su condición de invicto, particularmente allá en México, que es un gran prospecto porque tiene una magnífica pegada, tiene buena técnica para transformar en campeón mundial. Aquí está atacando permanentemente el visitante, surda a cualquier lado, Salazar, de dibujados o de dibujada su acción, manejando el combate, Jesse, con claridad y sin muchas dificultades. Creo que en pelea todavía demasiado erguido el invicto. Buscaba cambiar el rumbo del combate con ganchos certeros y rápidos movimientos laterales dados en momentos precisos. ...blanco, lo va a buscar otra vez el de México, con la izquierda en punta sobre el aquí, muy pequeño y algo alto. No tiene una gran distancia, resonancia, la acústica en el techo, le dan un sonido muy especial a la pelea. Y enseguida quedaron enganchados. ...estadio que ha visto durante muchísimos años. No obstante, Barrera se mantuvo firme en su estrategia, utilizando su jab para mantener a raya a su oponente y contrarrestar sus embates con precisos ganchos al cuerpo y uppercuts al rostro. La alternativa por la que optó el argentino fue, directamente, tomar del cuello a su rival para frenar sus ataques. ...ahí sí hubo un golpe bajo, que estaba bastante bajo por parte del mexicano. ...queda en la situación más desairada los dos. En la medida en que pelean al revés, a la otra derecha, este es Salazar, que sin embargo muestra una gran valentía, porque asombró un par de golpes durísimos. El árbitro lo detuvo cada vez que lo hizo, pero la repetición fue tan molesta, que Barrera optó por aprovechar estos momentos para realizar sus propios derechos en la cara de su enemigo. Cerca del final, ambos volvieron con un intercambio brutal de ataques directos, donde nuevamente quedó relegado Salazar. En el quinto asalto, Barrera intensificó su asedio, lanzando una andanada de golpes con la ferocidad de un león en la casa. Aprovechaba su golpeteo de poder para debilitar la defensa de su rival, y rematar con un poderoso derechazo que terminó por dejar mareado a Salazar, quien casi cae a la lona de no ser porque logró apoyarse a tiempo de las cuerdas. El zurdo recibió ahora el orden. Ahora sí, logrando confundir un poco a Barrera, que siga adelante, él sigue adelante, pero... Me pareció que reclamaba a Salazar. Quiero realmente el hija porque Salazar es típicamente un zurdo, que se quejaba de un golpe bajo cuando fue contra el enzogado. Bastante bajo por parte del mexicano, pero no... Fue al costado, en realidad. La entidad no tiene trabajo de cintura, este Salazar, que sin embargo muestra una gran valentía. Más vale que el árbitro le dé algún tipo de advertencia porque eso no puede continuar así. Aquí vuelve a separar más que... Quedó en claro que el argentino se sentía arrepentido de los afrentos que soltó contra el demonio Barrera y su arrogancia, pues ahora recibiendo su merecido castigo, estando tan asustado que no le quedaba más que agarrarse de su oponente para hacer tiempo y terminar a la ronda. Todo con el fin de evitar un nuevo golpe. El sexto asalto fue una total antítesis de lo anterior. Barrera intentó presionar a Salazar con un golpeteo doble, pero el argentino decidió contestar con su propia andanada de puños. Ambos se enfrascaron en un nuevo intercambio de ataques donde cada ataque parecía ser una forma en la que conectaban su alma con cada puño conectado. Finalmente, fue el evidente cansancio de Salazar lo que terminó por hacerlo ceder y buscaría agarrar en cada oportunidad a su rival para hacerle perder el tiempo en una táctica casi cobarde. Su mitología consistía en lanzar un hub y tomarlo del cuello. Aunque logró conectar un increíble derechazo a su cara, trajo como consecuencia que Barrera empezará a molestarse cada vez más. ...pactada a diez vueltas. Pantalón blanco, vivos, celeste, 15 knockouts. Un boxeador muy guapo, muy duro, muy valiente. Muy agarrido, pero no... Enfretando a Marco Antonio Barrera, un invicto mexicano que perdió ese derecho. Interesante, teniendo en cuenta que aquí hay dos de los mejores, de los cuatro mejores super moscas. En fin, este zurdo, de alguna manera le ha complicado un poco la situación al mexicano. Solamente 15 victorias por la vía rápida en 35. Aquí le saca a la derecha arrancando y esa mano ha producido un enorme daño sobre Salazar. El primero, el intenso castigo al que fue sometido en esta primera mitad de la pelea. Dos y Salazar, uno solamente el cuarto. Pero este nuevamente parece ser favorente a este Salazar. Definitivamente la acumulación de los golpes. Las ofensas de Salazar, su estilo de pelea evasivo, su nueva costumbre de cometer faltas para detener sus ataques, hicieron de Marco Antonio Barrera una auténtica bomba de tiempo a punto de estallar. Con el paso de los minutos empezó a liberar golpes que casi parecía querer explotar la cabeza al argentino. Es como el ring, a veces angulado, claro. Y pequeño, que no lo es, de tamaño reglamentario. Porque es un estadio más alto que ancho. Tiene pocos lugares para el green side de la República Argentina que han hecho historia en un momento determinado en la década de los años 70. El último asalto, están entrando algunos golpes. Está peleando con una gran bravuda, pero no le alcanza la iniciativa en este séptimo rango. Pelear con un zurdo es realmente muy difícil. Ovaldo Rivero, perdón, el manager de Salazar, que también es el manager de acá, otra vez, en busca de una oportunidad. Esto es domingo deportivo contra el campeón japonés Kawashima del Consejo Mundial de Boxeo, un hombre que comprobó tener... En las siguientes rondas, cada que Salazar lo volvía a agarrar del cuello, el mexicano aprovechaba de empujarlo hasta llevarlo a las cuerdas y golpearlo, como si quisiera tirarlo del ring. El mensaje del mexicano era claro. Si quería ganar, tenía que pelear con golpes directos como un hombre. Esta barrera quiere castigar, vamos. Antonio Barrera. Suerte que no tiene mucha potencia el argentino, porque si no hubiera puesto en problemas al mexicano. No hay combinaciones de su parte. Él mete una mano y a ver qué pasa, si conecta, si no. Muy, muy desorganizado. Al llegar la novena ronda, el argentino comprendió el mensaje de su rival y con una voluntad férrea empezó a ejecutar potentes ganchos al cuerpo del mexicano, un poderoso derechazo que iba al estómago del mexicano. Barrera no cedería y como una bestia desbocada soltaría una fantástica combinación de jabs y ganchos que hicieron retroceder a su rival, que no haya cómo moverse para evadirlos. Ambos parecían auténticas máquinas asesinas que no tenían otro objetivo que acabar con su rival. Estamos con el noveno y penúltimo round de esta pelea. Marco Antonio Barrera invicto. Pelea eliminatoria para los super moscas. Ahí están a la orden del día donde se cortó barrera y donde la pelea realmente tomó uñas de guitarrero para una pelea de esta naturaleza. El hombre está demasiado fino. Hay un clinch. Le tarda dos o tres segundos movilizarse de un lado en cuadrilátero a los dos boxeadores y el árbitro no la va encarreglando por donde corresponde. Aquí están a la orden del día los cabezazos. En fin, el detalle es que vamos apuntando porque la idea, la intención es que usted, empujándose, llevándose prácticamente hacia el ensogado a Marco Antonio Barrera, que nos da la ascenza. Genial. Le habrá que decir cuidado que no se vuelva a cortar. Ya era una agencia de los estados mucho más polémica que bien realizada. Llega el décimo y último asalto. Barrera lanzó una última base a donde depositaba toda su fuerza. Cada golpe parecía un misil suelto con el único objetivo de acabar con su objetivo. El mexicano abría su defensa con el fin de tener más oportunidad para golpear el rostro de su rival. Estaba más que claro que el mexicano aún tenía su corazón lleno de rencor y necesitaba pagar la deuda que su rival abrió. Carlos Salazar optó por terminar por todo lo grande lanzando una perfecta combinación de ganchos y uppercuts. Parecía que quería terminar el encuentro con honor, digno de su Argentina. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, no dudó en agarrar el brazo del mexicano para frenarlo. Volvió a su estrategia cobarde y como en la mayor parte del duelo, el referí no tuvo prisa en frenar al argentino. Marco Antonio Barrera entendió que el referí no estaba a su favor. Parecía querer darle una ventaja a su enemigo. Esto no lo detuvo para darle un gran golpe en el estómago con el que culminó el combate. El primer juez anunció que dictaminó un empate de 95 y 95. Parecía que los argentinos no querían permitir que uno de sus compatriotas fuese humillado en su tierra. Sin embargo, el estadio quedó helado cuando Marco Antonio Barrera fue declarado vencedor mayoritario por los otros jueces. Se había hecho justicia y el mexicano logró vencer con toda una organización en su contra. Pero de todos modos entrando en el último asalto tenemos por tres puntos a Marco Antonio Barrera que se ha quedado. Comenzamos a recorrer el tramo final de una pelea que prometía técnicamente mucho más. En la balanza ganó Salazar. Vamos a ver quién gana del puntaje. Creemos. De Barrera, por lo menos en este round no parece estar sangrando profusamente. Ahí lo va arriendo. Otra vez están enganchados en una pelea anteriormente, ¿no? Exactamente. Y también baja la cabeza porque no queda el cuerpo. Ahí va. Están enganchados los dos. Cambian golpes con un gran tesoro. Pero la pelea es muy abierta. Ahora sí es una pelea de esquina. Qué bien, ¿eh? Ahí van los dos fatigados. No tiene más gasolina el sudamericano. Atención, aquí viene el otro aves. Y ahora también se está aguantando. Se prenden los dos buscando de alguna manera la pausa. La derecha de Barrera enseguida volvió a tomarse Salazar. Increíble, ¿eh? La derecha de Salazar. La pelea es desordenada pero ahora de pronto se puso... ...de Argentina. A ver el argentino. 95 puntos para Salazar. 95 puntos para Barrera. Caramba. Del señor Pedro Mendoza de México. Bueno. 94 puntos para Salazar. 98 para Barrera. 4 puntos para Barrera. El ganador. El propio Salazar parece que comprendió cómo perdió su camino y felicitó al mexicano quien tuvo la gran humildad de darle su perdón y abrazarlo como una muestra de respeto no solo hacia su persona sino hacia el esfuerzo que desprendió en durante su batalla. Algo que es positivo sí pero no se compararía al increíble acto de respeto que nos mostrarías si te suscribes a Boxeo de Oro y dejas tú me gusta. Esto es algo que no dura más de un par de minutos a ti pero a nosotros nos ayuda mucho a mejorar nuestro contenido y tener un mayor panorama de las nuevas cosas que podrían ser de tu agrado y podríamos traer al canal. Así que si te gusta el mundo del boxeo o quieres aprender más al respecto no dejes pasar esta oportunidad tampoco y activa la campanita para ver este nuevo contenido antes que nadie totalmente gratis. Este segundo combate podríamos describirlo como una oposición absoluta del primer caso. Si tratamos de ser comprensibles que Carlos Gabriel Salazar haya insultado a Marco Antonio Barrera es algo que podría justificar hasta cierto punto debido a que el mexicano apenas estaba iniciando su carrera y no era consciente de la fuerza oculta que el azteca guardaba en sus adentros. Este no es un subterfugio que pueda ser aplicable al caso de José Arias. A José Arias le tocó enfrentar al mexicano el 12 de febrero de 2011 cuando el ídolo de México había construido todo un imperio con los récords que rompió y había librado históricas batallas contra leyendas vivientes como Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez y Nacem Hamed los cuales han sido incluidos entre los mejores enfrentamientos jamás vistos en la historia del deporte. Marco Antonio Barrera no era ningún novato sino una deidad que merecía el debido respeto. El único elemento por el cual podría subestimarse al asesino con cara de bebé era que se encontraba en el ocaso de su carrera donde había perdido los títulos de campeón de peso ligero de la AMB y la OMB en un enfrentamiento contra el británico Amnir Khan donde Barrera quedó noqueado en el quinto asalto. Pero incluso en estas circunstancias Arias no solo subestimó al hombre que dedicó su vida al boxeo sino que escupió descaradamente en su legado. El mundo del pugilismo estaba emocionado cuando se anunció este encuentro debido a que había pasado más de un año desde que Barrera peleó y venció a Dayton de Jesús y todos estaban con la sangre a flor de piel preocupados por no saber cuándo sería el último combate del excampeón mundial. Al cuestionar a José Arias su opinión con respecto a su enemigo este soltó un bufido y admitió que no creía que el mexicano fuera tan bueno como comentaban y que en realidad su época de oro quedó en el olvido. El pugilistas incluso llegó a extremos de insultar a su adversario clasificándose despectivamente como un maricón debilucho y metiéndose con su peso al llamarlo una vieja gorda mexicana y un gordo amargado. Desprestigio a Marco Antonio Barrera en todos los sentidos destacando que él podría vencer sin problemas al mexicano y utilizar su historia como un simple trampolín para que su propia leyenda alcanzara nuevas alturas. José Arias no era ningún novato nuevo en el boxeo. Él era un deportista pugil nacido en República Dominicana en 1967 que, desde pequeño, había tenido sueños de convertirse en parte de la élite del deporte. Cuando debutó en 1989, se destacó entre sus compañeros deportivos por su zarpa de tigre que logró derrotar a numerosos objetivos, pero cuando estaba ascendiendo a puestos mayores, abandonó el boxeo súbitamente. Durante dos décadas estuvo inactivo hasta que volvió a sus 44 años para reiniciar su carrera y enfrentar a Marco Antonio Barrera. Arias era alguien mucho mayor que el mexicano. No tenía la misma experiencia ni instinto asesino que su rival. Su carrera había sido bastante discreta, sin llegar a ganar algún título destacado en su tiempo y, para colmo, ni siquiera tenía la misma valoración del público que Barrera. Pero aún así, con su lengua afilada, afirmó ser capaz de hacerle comer el polvo a la leyenda del pugilismo. A todo esto, Marco Antonio Barrera optó por usar su arma más mortal y no decir nada. No pensaba que su enemigo irrespetuoso mereciera el mínimo reconocimiento, haría que se tragara sus palabras en el ring, demostrando cómo las acciones tenían un mayor peso que las promesas vacías. Así, llegó el día destinado y ambos deportistas llegaron al Coliseo Olímpico Universidad en Guadalajara para librar su épico combate. La ubicación era bastante significativa para este combate, pues era una declaración de intenciones por sí sola. En el final de su carrera, Barrera veía la necesidad de darle una presentación final a su amado pueblo mexicano, donde pueda traerle la gloria una vez más. Mientras que, Arias veía esto como una oportunidad para poder burlarse del país tricolor, ganándole a su héroe nacional en presencia de todos. Por eso, desde que entró en el ring, no pudo evitar mantener una sonrisa burlesca al público que casi lo abuchearon para demostrar el desagrado que sentían hacia su persona. Al notar que su mofa no tenía el efecto esperado en su público, Arias optó por dirigir su atención hacia su rival, realizando muescas bastante desagradables que incluían sacarle la lengua para molestar al mexicano. Barrera no se sentía a gusto con sus acciones y lo demostró con su expresión asesina en su rostro, que solo pareció aumentar la felicidad del dominicano, que no sabía que estaba jugando con un fuego ardiente que podría reducir a cenizas todo el coliseo. La campana suena y Marco Antonio Barrera sorprende al mundo cargando como un demonio contra su rival. En menos de 10 segundos, el mexicano mantenía una potente combinación de jab y ganchos de izquierda dirigidos al cuerpo de y la cara de Arias que no tuvo tiempo ni de defenderse. El dominicano no hizo sino alejarse y en vez de hacer alguna acción, solo soltó una sonora risa que buscaba hostigar más al mexicano, algo que tuvo el efecto esperado, pero no solo porque se estén burlando de él, sino porque era consciente que su enemigo no era más que un inmaduro que tenía una larga más afilada que sus sueños de guerra. José Arias se ve como bailando y dos asaltos así es que demostrado pegado no importa quién le peleó pero si estás doqueando no importa todavía me dan ganas a veces de subir para el otro pero sé que ya ya pasaron los mejores años ya fui campeón hice todo lo que pude en diferentes categorías que como dijimos al comienzo los otros son Julio César Chávez el Territo Morales Adoptivo de Guadalajara, Jalisco Don Baby Marco Antonio Barrera José The Hamburg Arias Salcedo y ahora damas y caballeros desde el al 140 libras a nivel profesional mantiene un récord de 15 victorias la tapatía últimos momentos con las indicaciones del señor Jesús Salcedo el que quiere construir Marco Antonio Barrera en ascenso buscando otro título mundial arranca el primer asalto y está también Raúl El Diamante marca y un servidor Alejandro Luna aquí estamos con este intento mexicano abanica con ese intento y el bando la lona sube lo manda la lona Marco Antonio Barrera hay golpes que lanza Marco Antonio Barrera y lo manda la lona otra vez intenta hay que recordar que pelea de derecha administrado bien y pone el poder de puños ahora por el instante y se abraza se enamora por el instante José pero Barrera tiene que tomar la ventaja y lo lastimó lo hubiera acabado no tiene por qué dejarlo con el gancho y de velocidad en los puños Marco Antonio Barrera es interesante eso y a pesar entonces por lo pronto hoy su nivel parece no estar significando gran escollo pero hay que recordar mientras no hay que recordarlo tiene un regreso importante también al encordado el dominicano no quiero Barrera como mantiene las manos las manos arriba guarde bien cerradita porque no quiere y está tomando confianza Marco Antonio procedió a moverse con una velocidad increíble que lo puso frente a su rival donde lanzó un quíntuple golpeteo que el dominicano no hizo más que absorber con su cuerpo sin otra opción optó por realizar una falta y tomar de las manos a su rival para que acabara directamente el asedio Arias creyó que esto le daría la ventaja pero cuando quiso intentar asestar un gancho derecho a la cara de Barrera solo le asestó al aire antes de comerse un nuevo puño del enojado mexicano casi como si fuera un muerto en vida José Arias volvió a levantarse dispuesto a seguir la contienda pero el árbitro intervino forzado a detener el combate antes de que el dominicano terminara muerto y declarar ganador a Marco Antonio Barrera Marco Antonio Barrera no ganó ningún título ostentoso ni sumó algún nuevo récord a su larga lista de logros pero ese día logró retirarse definitivamente del mundo del pugilismo recordándole a todos los presentes del coliseo y a cada alma que llegó a ver ese encuentro el poder destructivo que tenían sus puños por el que tantos boxeadores profesionales temieron estar en su presencia el segundo asalto ya hizo probar la pólvora marcando una barrera la primera intervención que tuvo en el amante Márquez así es de Alejandro 10-8 vimos ahí como no mandó la luna para el gancho dice abriendo la distancia y con el conectamiento sobre la luna y una combinación impresionante de la potencia el señor Jesús Alcedo le dice siga peleando adelante y la declaración está con los puños que ya mostramos que tiene todavía está aguantando ahora al final del primer asalto inseguridad porque sabe con la manera que explota Marcontino Barrera y la velocidad de puños que le caracteriza dominando hasta ahorita demostrando por qué estrellezca el destino en la intervención en la intervención no hubo una reconciliación con José Arias ni tampoco tuvo alguna redención sino que volvió a retirarse sin lograr algún logro relevante para la industria y por la humillación que hizo al héroe mexicano pasaría a ser humillado de una forma mucho peor ser recordado como el fanfarrón que le faltó el respeto a una leyenda viviente tú puedes ser recordado como una auténtica leyenda por nuestro equipo de boxeo de oro si te suscribes a nuestro canal y activas la campanita esto nos servirá para que YouTube recomiende más el canal y podamos llevar a un mayor público el importante mensaje del boxeo para que no se pierda el valor de este deporte de contacto en las nuevas generaciones así que considera fervientemente hacerlo y dejar un comentario para seguir mejorando nuestro contenido día a día errar es humano es uno de los dichos más populares que se pueden escuchar en el día a día aunque es cierto que todas las personas tenemos derecho a cometer equivocaciones es indispensable que se utilice de elección estos desaciertos que se tuvieron en la vida para poder mejorar como persona y evitar cometer nuevamente estos errores que nos afecten a nosotros y a nuestro entorno Ángel Cuso Rosario es un boxeador oriundo de Puerto Rico que a pesar de ser castigado nunca aprendió de las ofensas que cometió contra el gran Marco Antonio Barrera desde que hizo su debut profesional en 1989 Marco Antonio Barrera empezó a hacerse un nombre en el coliseo de pelea como una máquina de la pelea absoluta un ser con una piel resistente como el acero y un poder de ataque explosivo que liberaba con cada golpe que lanzaba pocos eran los adversarios que pudieron hacerle frente y todos quedaban en la lona entre la vida y la muerte al terminar el conflicto todos los que veían los combates de Marco Antonio Barrera podían asegurar que tenía un gran futuro en el mundo de la lucha pero su propia sangre mexicana que lo enorgullece parecía ser un impedimento pues eran bastante frecuentes los comentarios despectivos en su contra que lo infravaloraban incluso cuando obtuvo el título de peso super mosca las personas eran escépticas de la posición del mexicano en este mundo y los que más debieron apoyarlo también le dieron el caso Ángel Cuso Rosario era un boxeador de Puerto Rico que siempre ponía el amor y el esfuerzo por el boxeo por encima de todo logrando el respeto de varios de los adversarios que llegó a enfrentar en su carrera medía un metro sesenta y nueve pero tenía un puño salvaje que ahuyentaba a cualquier titán del boxeo que lo enfrentaba era casi como si recreara la escena de David derribando a Goliat usando sus puños de piedra en lugar de una resortera no obstante aunque tenía su fama de ser alguien bastante respetuoso que buscaba una pelea justa antes que la gloria salvaje cuando se enteró que tendría la oportunidad de pelear contra Marco Antonio Barrera el 5 de diciembre de 1992 por el título de peso super mosca parece que el boricuo perdió sus valores y se sesgo por la posibilidad de alcanzar una fama internacional donde tendría el respeto de todo el mundo así cuando le pidieron su opinión acerca de su rival no tuvo pelos en la lengua para insultar a Barrera declarando que era una persona débil inflamada por los medios y que todos los los maricas mexicanos son pan comido no solo burlándose del nuevo héroe nacional de México sino también de toda su gente que tenía una sangre ardiente por la pasión del boxeo este fue un comentario asqueroso que denigro a una nación con la que se debería tener hermandad pero que también guardaba más de lo que se podía ver a simple vista México y Puerto Rico son dos de los países latinos que más boxeadores estrellas han exportado en su historia por lo que han llegado a librar grandes batallas entre algunas de sus más grandes estrellas púgiles a través de las épocas destacando encuentros como Ángel Espada contra Pipino Cuevas Edwin Rosario contra Julio César Chávez o Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez ambas naciones han estado en una legendaria rivalidad por ver quién se destaca como la nación rey del boxeo y ahora veríamos un nuevo enfrentamiento que se sumaría a esta lista Marco Antonio Barrera versus Ángel Cuso Rosario claro que eran los propios peleadores los que eran conscientes del profundo significado de esta pelea y ni siquiera así era justificable la falta de respeto tan grande que Rosario cometió contra Barrera los improperios de Rosario hacia Barrera no eran sólo por ser mexicano sino por creerse mejor que él y ahora el asesino con cara de bebé se tomaría la misión de enseñarle respeto a aquel que lo ofendió y se autodenominó como un asesino de mexicanos que comenzaría su racha con él lo iba a hacer aunque sea lo último que haga en la vida la ineludible fecha llegó ambos peleadores debieron verse las caras en el coliseo toreo de cuatro caminos de Ciudad de México la casa de Marco Antonio Barrera donde recuperaría el honor que le arrebataron con las burlas el combate iniciaba con ambos boxeadores adoptando una postura defensiva estudiándose mutuamente el primero en atacar fue Ángel Cuso Rosario quien desató una combinación de golpes que culminó con un directo de derecha que rozó el rostro de Barrera esto le dejó claro desde el primer momento al mexicano que incluso si tenía buenas intenciones limpiar su honor no sería una tarea fácil contra un adversario con el poder de una bola de demolición aquí está en el momento de la sensación de la super phantom de la sensación hasta que fue beat por Julian Jones viene a nosotros de Bayamón Puerto Rico Ángel Cuso Rosario y viene a nosotros de México Mexico City México Marco Antonio Barrera de Bayamón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. desplegando un arsenal de golpes que hacían retroceder a Rosario. Aprovechando una brecha en la guardia del puertorriqueño, Barrera conectó un directo de derecha que impactó en el mentón de Rosario, provocando una leve zozobra en el boricua. Rosario, sin embargo, mantuvo su concentración y ripostó con una combinación de golpes que forzó a Barrera a retroceder. Tanto Barrera como Rosario continuaron intercambiando golpes con rapidez y precisión, generando una atmósfera electrizante en el recinto. A pesar de que Rosario logró conectar algunos golpes efectivos, fue evidente que Barrera ejercía un mayor control sobre el combate, merodeando en territorio del puertorriqueño que se asemejaba más a un niño pérdido en una empresa de adultos que un boxeador profesional. Igual a la ronda anterior, con menos de 30 segundos para acabar, Barrera logró dejar a su adversario contra las cuerdas donde realizó una estocada de puñetazos que buscaban su camino hasta la cara del boricua, que solo se salvó por el crepitar de la campana. Al final del asalto, el rostro de Ángel Cuso Rosario estaba deformado de la hinchazón, todo por los golpes de fuego que conectó su rival. Contest. Marco Antonio Barrera en el verde y blanco de México, de la ciudad de México. Exacto. Vamos llamar a él Ángel Rosario, ¿no? No me siento confortable. No me siento confortable. Oye, la 3rd round knockout, que fue buen form. Y en 1996 fue a buen año. ¡Gracias! Fue en la ronda número 4, en la que Rosario encontró un subterfugio al encontrar algunas aperturas en la defensa de hierro de barrera. A través de inteligentes golpes directos de izquierda y ganchos de derecha, logró hacer que Marco Antonio Barrera retrocediera y saliera de su zona de confort por primera vez en todo el duelo. Sin embargo, Barrera destruyó totalmente esta remontada al contraatacar con rapidez y precisión, esquivando la mayoría de los golpes y repostando con combinaciones de hub y uppercut que impactaron en el rostro de Rosario. El fuego de esperanza de Rosario que buscaba darle un giro de 180 grados a las cosas, no fue más que una mera estrella fugaz que se perdía en la infinita oscuridad y dejaba una estela que caía en el olvido. El intercambio de golpes continuó durante la mayor parte del round, con ambos boxeadores mostrando su resistencia y determinación. A pesar de que Rosario conectó varios golpes efectivos, Barrera demostró una excelente capacidad de recuperación y continuidad en el ataque con el que casi logra noquear a su rival boricua. El intercambio de golpes continuó en el rostro de Rosario que buscaba en el rostro de Rosario que buscaba en el rostro de Rosario. El intercambio de golpes continuó en el rostro de Rosario en el rostro de Rosario. El quinto episodio trajo consigo un barrera más dinámico, atacando con ferocidad a Rosario y conectando una serie de golpes precisos y potentes con una precisión casi quirúrgica. Rosario había mostrado tener una resistencia increíble, digna de un muro de piedra, pero incluso él tuvo dificultades para repeler los embistes de barrera, quien logró atinar un golpeteo en toda el área superior de su cuerpo, que no le daba oportunidad de realizar contraataques efectivos. No parecía más que un ratón que estaba frente a un depredador de la selva. Borrera, 1-10. Just look at the way Borrera throws that. Lifting the back foot off the floor, that robs you of power until it's gone. And that's wrong. But it's also a giveaway. It shows a man who's not really prepared to commit himself. Borrera, 1-10. Borrera, 1-10. Borrera, 1-10. Borrera, 1-10. Lamentablemente, este pudo ser el final de este enfrentamiento que entrelazan los destinos de Barrera y Rosario. Varios años pasaron. Barrera había logrado conseguir un éxito internacional donde era prácticamente una deidad del boxeo en cualquier país que visitaba. Ya no era un novato al que vilipendiar, sino un experimentado boxeador que podía luchar en igualdad de condiciones con guerreros como Eddie Cook, Daniel Jiménez o Agapito Sánchez. Sin embargo, llegó el año 1996 que pareció marcar el final de la carrera de Marco Antonio Barrera. Había perdido contra Junior Flores su título de campeón supergallo, debido a un error de su equipo que entró al ring antes de tiempo, y fue descalificado. Cuando quiso mostrar su superioridad en una revancha, perdió por segunda vez contra Junior Jones por decisión mayoritaria. Era más que claro el mensaje que le mandaba la asociación del boxeo a Barrera. Ya no creían en él. Querían sacarlo del deporte por el que sentía tanta pasión, por el cual había perdido incontables horas de preparación. Lo que sí acabará nuestra reputación es que no consigamos las suficientes visitas en nuestros vídeos. Así que si quieres ayudar a que la comunidad de boxeo de oro alcance nuevos horizontes, no dudes en dejar tu me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita y compartir en redes sociales tus vídeos favoritos del canal. Si haces esto, podrás permitirnos seguir mejorando la calidad de nuestro contenido, y ofrecerte más crónicas de peleas tan destacadas como la que te compartimos el día de hoy. Si antes te contamos de la rivalidad entre mexicanos y puertorriqueños, y el impacto profundo que ha tenido en la concepción general del boxeo, ahora toca hablar de una enemistad que llega a pasar más desapercibida en ocasiones, pero que posiblemente tenga una mayor importancia para el pueblo azteca. Pues no se limita únicamente al mundo deportivo, sino que trasciende a la sociedad completa de estas culturas. Hablamos de la rivalidad entre los mexicanos y los sudafricanos o afrodescendientes. Ambos continentes poseen guerreros que han logrado consolidarse y dejar su legado en el mundo del boxeo. Pero simultáneamente, son naciones que se han visto enemistadas por su necesidad de ser aceptados en países llenos de racistas como Estados Unidos, lo que ha dado a luz a una necesidad intrínseca de mostrarse superiores ante los otros. Entonces, crisis como la discriminación racial y la pobreza extrema, se convirtieron en elementos que dan origen a comparaciones entre los terceros, y da lugar a riñas entre estas minorías que incluso se ha visto trasladada a enfrentamientos callejeros. En el mundo del boxeo, especialmente, podríamos encontrar diversas batallas que han intentado zanjar esta enemistad histórica. Combates como José Luis Castillo contra Oscar de la Hoya, León Santa Cruz contra Gary Russell Jr. o Julio César Chávez versus Meldrick Taylor. Pero este conflicto inquebrantable sigue presente. Tal vez por eso era inevitable que uno de los mejores pugilistas de la historia de México, como lo es Marco Antonio Barrera, se viera envuelto en este conflicto de culturas tarde o temprano. Mson Kefan es un boxeador venido directamente de Kumbu, Sudáfrica, el cual se había convertido en un notable peleador que con su zarpa de tigre dejaba tendido a cualquiera que se presentará frente a él. Esto sin olvidar la posición de su corazón y su valor. Este mix único de emoción y esfuerzo le dieron el merecido título de La Rosa de Calle Licha. Las expectativas que su pueblo ábrego tenía sobre él eran inconmensurables, y su batalla contra Marco Antonio Barrera era un evento decisivo que marcaría si esta confianza era justificada o una esperanza vacía que se desvanecerá con el viento. En este punto, Marco Antonio Barrera ya no era un boxeador cualquiera, ni un mero espectador. Cualquier persona que tenía mediana relación en el mundo del pugilista conocía el nombre del mexicano y lo asociaba directamente con el de una máquina absoluta de matar. Algo que el asesino con cara de bebé se ganó a punta de trabajo duro, librando batallas legendarias contra Eric Morales, Manny Pacquiao, Kevin Kelly y Nassim Hamed, que se han ganado su lugar entre las mejores batallas del nuevo milenio. Por lo cual, vencer a este titán era un hito que clasificaría a cualquiera en el panteón de los púgiles, pero también era una fuerte declaración que no cualquiera podría respaldar. Mson Kefan era consciente de toda esta situación, así que admitió que el mexicano era un gigante del boxeo que sería difícil vencer. Más aseguraba que dando lo que tenía podría ganarlo. Barrera acepta este reto y elogiará con humildad a su rival. Igualmente, admitiendo que era un peleador duro con el que necesitaba dar todo de sí para no perder. Solo este elogio bastó para que el sudafricano subiera su ego y se mostrará egocéntrico en las siguientes presentaciones. Si inicialmente veía con admiración el poder de su rival, luego comenzó a declarar constantemente que podría derrotarlo y lo haría. No era una posibilidad planteada, sino una verdad que se cumpliría. Y eso fue una escupida en la cara del mexicano que tenía como valor intrínseco que no lo subestimaron. Puede que esta tensión fuera algo externo surgido de la presión de que veríamos un nuevo enfrentamiento entre un afrodescendiente y un mexicano, pero esto no evitaba que era un duelo donde se libraba un todo o nada. Mson Kefan estaba jugándose la posibilidad de convertirse en alguien de valor en este deporte, mientras que Marco Antonio Barrera estaba peleando una batalla que podría darle su victoria número 60, que después de haber perdido contra Pacquiao, era algo que necesitaba para poder volver a dejar en claro porque su nombre era algo que todo el mundo tendría que temer. Su pelea se llevaría a cabo el 9 de abril de 2005 en el centro Don Haskins, en El Paso, Texas, un territorio neutral para ambos guerreros y tenía a fanáticos de los dos boxeadores por igual. Ojalá que a ti te esté emocionando el vídeo con las batallas que te estamos contando. Si es así, sería de mucha ayuda que dejarás tu me gusta y te suscribierás a Boxeo de Oro para seguir trayendo crónicas de batalla igual de emocionantes. Y si existe algún tema que te interese conocer o tienes alguna idea para más vídeos, no dudes en dejarla en comentarios, ya que siempre buscamos mejorar en la calidad de contenido que ofrecemos en el canal y atender a la necesidad de nuestro público. El repitar de la campana se hace presente en todo el recinto. La emoción estaba en el aire y ambos luchadores sentían la presión desde el primer momento. Ninguno era capaz de efectuar algo más complejo que un pequeño golpeteo para probar sus habilidades. Parecían estar nerviosos por cada imprevisto que sucediera, reflejando poéticamente el respeto que se tenían. Marco Antonio Barrera fue el primero en ponerse serio, lanzando una mezcla de jobs de los que el sudafricano tuvo que defenderse con una defensa alta. Y los números en este uno, lo que dice que lo hace, tiene una confianza imprecisa, dice, en los jueces hoy. Y su holde... Estaba preguntando si tenía dos segundos pensamientos sobre ir a ese reino. Estaba abajo en los altos de esos pasos por un tiempo. Pueblo los pies, y esa respuesta es no. Oscar De La Hoya. Man in charge of the action inside the ring, referee... Let's get ready to rumble... Marcos Antonio Barrera. 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 Y es aquí para tomar el título. Ya se puede ver lo que está hablando de la control que Barrera puso ahora. Barrera, como rápido que Fonda puede ser, Barrera fue un poco más rápido. La pregunta es donde el poder es. Fonda va a necesitar más de un giro para beat Barrera. Sí, sí, está. So far, showing a complete inability to keep. You see Tapia on the back of Barrera. Fonda es mucho más demasiado stationary, I think. Left hand. Barrera es having success. Un son que fue llevado hasta las cuerdas donde el mexicano intentó destruirlo con una combinación de jabs y ganchos, pero el sudafricano no desperdiciaba energía y con sus brazos formó una defensa de hierro absoluta que contuvo los ataques. Posteriormente, llevó a su enemigo hasta el centro del ring donde comenzó un brutal intercambio de puños. Cada ataque era una declaración de intenciones. Barrera lanzaba un asombroso combo de laterales que el sudafricano lograba evadir con un movimiento de cadera veloz que aprovechaba para contraatacar con un jab potente. Su enfrentamiento parecía conectarlo de manera física y espiritualmente, y mantuvieron este potente intercambio de golpes hasta cerca del final, donde parecían dos fuerzas que chocaban con furor. Pese a lo igualados que parecía su desempeño, finalmente, fue el demonio de México que tomó la ventaja al asestar un potente gancho izquierdo en la cara de Mzonque, seguido de un jab que le dio una clara ventaja en cuestión de daños. Después de unos minutos de descanso, ambos luchadores volvieron a acercarse al centro del ring. Aunque logró tomar agua y recibir aliento de su equipo, Mzonque Fan mostró una clara fatiga desde un primer momento, balanceándose con torpeza por el ring. Desde el minuto uno hizo lo posible para mantener distancia con su rival, alejándose mientras lanzaba potentes golpes frontales. El mexicano era consciente de la situación de su rival, y como señal de respeto, no le daría ningún descanso, y se acercará como un salvaje tiburón que perseguía a Azucena por todo el mar hasta alcanzarla. Los golpes que el nacido de Kumbu lanzaba, tenían la potencia para arrancarle la cabeza a un humano normal, pero Barrera lo resistió con una piel de acero, todo con el fin de realizar un contraataque que pudiera dañar a su rival. La estrategia logró ser efectiva, Mzonque Fan iba bajando cada vez más su velocidad, así que intentó pasar a la ofensiva librando una nueva lucha de resistencia con el mexicano. Pero finalmente, el asesino con cara de bebé, lanzará una compleja técnica que combinaba un hub seguido de un gran uppercut que tiró al sudafricano directamente a la lona, rendido. El golpe fue tan destructivo como una bomba nuclear, el pugilista menor no podía ni siquiera levantarse del piso, y el árbitro tuvo que declarar la victoria del mexicano. They're long range, and look where they are. I mean, they're right in Barrera's wheelhouse. There's a double jab by Barrera, trying to show some head movement, y es un especialista, y un perere con un especialista con un especialista, y eso se llama DOOM. Ahora está empezando a poner sus jabs juntos. Y a la mano, y es gone. ¡Eso es! Tidakow. Bueno, puedes ver eso de la entrada de la abierta. No fue sino hasta varios minutos después que Msonke Fan apenas empezó a entender lo que pasaba cuando Barrera empezó a celebrar con toda la multitud. El mexicano logró alzarse con una nueva victoria, yendo contra corriente contra todos aquellos que empezaba a especular que debería retirarse por su avanzada edad, y el propio sudafricano lo felicito más tarde. Al final, su rivalidad no fue impedimento para que lograran sus metas, y Msonke logra encaminar su camino hacia la prosperidad, siendo coronado como uno de los mejores boxeadores del mundo en años posteriores, y ganando el título de campeón de peso superpluma. En este momento de gran prestigio, el africano no dudó en alabar a quien fue su rival, y mostrar su arrepentimiento por su arrogancia en el enfrentamiento. Posiblemente el caso de la batalla entre Frank Toledo y Marco Antonio Barrera, sea una situación que pueda tomarse simultáneamente como uno de los peores insultos, así como uno de los mejores halagos que se podrían haber hecho en el mundo deportivo. Como mencionamos antes, Marco Antonio Barrera en su debut, era un personaje que despertaba todo tipo de opiniones variopintas, de personas que veían en él un futuro, mientras otros no veían más que un salvaje que carecía de técnica, y sería superado por alguien con mayor experiencia. Pero sean válidas estas acusaciones o no, es innegable que Barrera era un boxeador que se había convertido en un mito viviente, por su capacidad de noquear a cada participante que se posará frente a él. Para 1995, la habilidad intrínseca del boxeador parecía estar desapareciendo después de que Daniel Jiménez resistiera sus golpes hasta el final, y le ganará únicamente por un sistema de puntos. En este contexto, Frank Toledo no vio una oportunidad mejor para enfrentar a Marco Antonio Barrera por su título de campeón de peso supergallo de la OMB. Una decisión llena de arrogancia, debido a que Toledo era alguien que se había hecho de un gran reconocimiento en la categoría de peso pluma, y se ganó el apodo de El Tiburón por su estilo agresivo. Sin pensarlo mucho, tomó la decisión de saltar de una vez dos divisiones por delante con el único fin de hacer frente al mexicano. Según él, el mexicano no era más que un debilucho sobrevolado al que podría derrotar con facilidad. Un don nadie, que vería desaparecer sus títulos ante boxeadores más capaces, como el que lo devoraría como un tiburón hambriento. Nuevamente, el público no solo se estaba burlando de Marco Antonio Barrera, sino que estaban escupiendo en su cara su esfuerzo. Incluso con esta humillación, el mexicano admitiría públicamente que su enemigo era una amenaza seria para él. Y comenzó a entrenar su cuerpo para estar en una forma física que pudiera contenerlo. Algo curioso, dado que Toledo, que contaba con un peso mucho menor, tenía un entrenamiento mucho más limitado para ajustarse a la nueva liga de peso más pesado. Pero esto no era algo que Toledo le diera una gran importancia. Él se podría describir como un enemigo natural de barrera. Una antítesis total de lo que el mexicano representaba. Frank Toledo era un estadounidense conocido por su gancho zurdo, que había derrotado a varios adversarios con su ofensiva estratégica. Un gringo de 25 años que incluso con una racha más corta, tenía una gran arrogancia que lo atraía a personas fuertes, a las que demeritaba tanto en palabras como acciones para desequilibrarlo. Totalmente opuesto al humilde Marco Antonio Barrera, que aprendió a valorar cada uno de los pequeños éxitos que había conseguido. Y con 22 años se había ganado de todos sus fanáticos, en su cruzada personal por demostrar que su poder nace del esfuerzo puro, la ciega voluntad que lo motivaba a llegar a situaciones extremas en sus peleas, y no de un mero talento natural que le obsequió todo. Fue por la ley natural que Barrera y Toledo desarrollarían una gran rivalidad desde el momento que se vieron las caras, y les tocaría resolverla en un ring el 2 de junio de 1995 en el Foxwoods Resort Casino, donde una multitud emocionaba se plantaba para presenciar su épico confrontamiento. Con el repicar de la campana, ambos empezaron a moverse con cuidado por el ring. Frank Toledo mostraba un mayor cuidado en sus desplazamientos, manteniendo la mayor distancia posible entre ambos, y buscando evadir los jabs de su rival con una defensa de acero. En cuanto Barrera intentó efectuar un gancho de derecha, seguido de un uppercut, el gringo lo frenó, tomándolo del cuerpo. Para sus filosas declaraciones, cualquiera que acabará de unirse, pensaría que Toledo era una rata asustada en lugar de un peleador. Marco Antonio Barrera parece haber tenido la misma sensación, y optó por presionarlo con una ráfaga de puños que llevaron a su enemigo contra las cuerdas. Pero en cuanto Toledo intentó igualarlo, quedó ampliamente superado por la potencia de golpe de su adversario, y el referí tuvo que frenarlo. Frank Toledo logró evadir con gran habilidad un golpe derecho del mexicano, y contraatacar con un puñetazo directo en su rostro. Fue un golpe crítico, mas no lograría una hazaña similar, pues el mexicano lograría arrinconarlo nuevamente entre las cuerdas, hasta casi tirarlo a la lona. Ambos continuaron con su intercambio de combos, hasta que finalmente sonó la campana, salvando claramente al gringo que tenía una mayor desventaja. Tenemos dos equipos para ir, nuestra próxima batalla, la WBO Super Bantamweight Championship, 100 años aquí en el Casino de Foxwoods Resort. ¿Has disfrutado de eso? Nosotros tenemos mucho más a venir. Vamos a ir al rey anunciador. Franky, Deshortes Toledo. Toledo. El presidente del mundo, Marco Antonio Barrera. Barrera. ¿Tienes alguna pregunta en el centro? ¿Tienes alguna pregunta en el centro? Scheduled for 12 rounds. They call Barrera the babyface assassin. The lead right hand to the head. And another combination between a left hander and... That happened last December at Caesars Palace in Las Vegas. How popular is Barrera? Barrera title over Jimenez from Puerto Rico, and Julio Cesar Chavez was there, and so was Miguel Ante. Frankie Toledo in the blue trunks. The left hander. And you hear the chant of Frankie, Frankie. Obviously loads of friends and family have come up from the... He starts looking for openings, and after he finds him, he goes to work. Yeah, in back of his words. In back of his strengths. I don't know about that, but at least normally he has Frankie Toledo here in the first round. And he connects with a right and a left with a left to the bottom. Even when he won the title, his first statement was that he didn't know he was going to quit. He's connected well here in the opening round. Toledo not showing... And not only that, but... Frankie, Frankie, Frankie. Frankie, Frankie, Frankie. Frankie, Frankie, Frankie. En la ronda dos, Marco Antonio Barrera tenía una cara asesina que dejaba en claro su infelicidad de que alguien tan débil hubiera fanfarroneado sin poder cumplir sus expectativas. Frank Toledo parece haber sido consciente de la humillante actuación que estaba teniendo y tomó la decisión de cambiar totalmente su táctica en la ronda dos. El gringo tuvo la iniciativa de atacar con una sucesión de frontales que buscaron competir contra el mexicano. El héroe de México correspondió los intentos con un golpeteo triple y en menos de un segundo, se pudo ver a Toledo volver a evadir cada ataque y tomar de los brazos a Barrera en cada oportunidad. La batalla parecía haberle quedado muy grande al estadounidense e intentó huir, pero Barrera no tenía piedad y lo seguía como un verdadero tiburón hacia su presa, lanzando golpes que asestaba al rostro de su rival como si fuera un imán que los atrajera. Finalmente, Barrera logró con un potente gancho seguido de un hub, logró parar a Toledo en un sitio donde comenzó a lanzar un vendaval de puñetazos hasta derribarlo a la lona. El boxeador de 25 años no estaba dispuesto a ceder y decidió continuar el enfrentamiento, pero un nuevo intercambio provocó que cayera por segunda vez a la mitad del asalto. El referí tuvo que revisarlo nuevamente antes de darle el visto bueno. Frank Toledo era consciente de que caer una vez más significaba acabar el combate en ese preciso instante, así que con convicción se prometió no tocar el suelo. Marco Antonio Barrera pareció tomar esto como un nuevo reto y logró meter presión con una sucesión de frontales que lo llevaron hasta las cuerdas, donde procedió con una compleja combinación de jabs, ganchos y frontales que dañaron todo el cuerpo del estadounidense. Inicialmente, Toledo intentó defenderse, pero la sucesión era tan brutal que cualquier muro que quisiera construir era destruido, hasta que finalmente dejó sus brazos. No cayó al piso, pero el referí tuvo que detener la pelea antes de que el mexicano acabara con su vida. Era evidente lo sucedido. El boxeador arrogante que afirmó ser casi un ser omnipotente, terminó destruido, como un pez fuera del agua en todo momento, perseguido por un tiburón. Curiosamente, esta humillante derrota no le mostró alguna clase de humildad. Por Toledo, 36% por Barrera. Cuando él estaba en su carrera de la carrera. Eso es, en el mundo de la vida de la carrera. Él también fue un lato, solo un lato amateur. Barrera es uno de los dos latoes que están lato. Pero Barrera continúa a aplicar presión. No solo es Barrera un buen... Y Toledo está hurtado. Darla haciéndolos, va a body shot... Left to the... And down when he was hit again, exactly in the same place. Barrera now applying the pressure, and down goes to... Yau. No, 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 no. And Barrera, knockdown rule is in effect. So Toledo goes down in this round, the fight is over. And right hand to the hat. And Pramando wins by TKO in the second round. sino que más tarde volvería a enfrentar gladiadores púgiles que están fuera de su liga de poder, como Manuel Medina o James Huayca, dejando en claro que la arrogancia de varios peleadores podía mantenerse como algo invariable, incluso con el paso de las arenas del tiempo. Al final del día, Marco Antonio Barrera nunca dejó que nadie más que él mismo pudiera decidir su destino y quién era como persona. No importa las decenas de boxeadores que buscarán burlarse de él y humillarlo, la prensa tóxica que intentará a toda costa sepultar su carrera ante su más mínimo fallo, o los miles de aficionados que le insultarán para apoyar a su favorito. Ante todo esto, el héroe de México siempre optó por dejar que sean las acciones las que hablarán por sí mismas, y fueron estas mismas las que le permitieron coronarse como una eterna leyenda del boxeo, que sigue inspirando a nuevas generaciones de aficionados hasta la actualidad. El mundo del boxeo es algo imperecedero que nunca dejará de escribir nuevas historias, pero para poder familiarizarte con ella, debes aprender del pasado. Y sea cual sea la historia, seguramente la podrás encontrar en Boxeo de Oro, así que no dudes en suscribirte para aprender todo lo que necesitas sobre este deporte, que une los corazones de personas de todas las nacionalidades, y conocer a profundidad a otras leyendas del calibre de Marco Antonio Barrera. No desperdicies esta oportunidad única, hermano. Te veo pronto. ¿Alguna triste. ¡Gracias!